Y tenemos un tema vinculado a los testimonios del debate que se está dando por derechos humanos en Uruguay. Los invito a verlos. Yo quisiera creer en que el Poder Judicial puede repensar decisiones y si se las entiende equivocadas, cambiarlas. Tengo que concluir que ha sido muy difícil, absolutamente muy difícil investigar este tipo de hechos. Y tal vez eso sea una explicación dentro del terreno de la hipótesis porque no tengo una explicación oficial de mi traslado. ¿Qué pasa a partir de este fallo que deja sin efecto la ley que deroga, la ley de caducidad? ¿Qué pasa con esas causas? Es bastante preocupante realmente en cuanto a cómo pueden continuar las causas. Porque entre otras cosas, por lo menos en mi caso y en los expedientes en donde se discutía la prescripción, que era justamente lo que motiva a la excepción de inconstitucionalidad planteada. Yo no fundaba la prescripción en la ley que hoy se declara inconstitucional, sino en normativa internacional. El sistema interamericano, el sistema europeo, todos admiten todo un bloque de normas internacionales que se aplican en sus países. Y bueno, y esto es empezar a hablar del tribunal de Nuremberg para adelante, toda una progresión de normativa que hace que, bueno, que estos delitos, las características de estos delitos como crímenes de lesa humanidad no prescriban. Hay una inconsistencia. Por un lado, el país adhiere a las convenciones internacionales de derechos humanos que condenan los delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia considera inconstitucional una ley que establecía eso. Por tanto, aquí nuestro pueblo viene a demostrar con mucha claridad que se mantiene la lucha por verdad y justicia, que se mantiene la lucha por profundizar la democracia para que nunca más haya dictadura. Y para que nuestro pueblo pueda transcurrir por un camino de profundización de los cambios, para lo cual se precisa una democracia sana. No justifica a una persona, una jueza, terrible jueza, que tiene tantísimos prontuarios y expedientes de estos asesinos criminales que han matado a nuestros familiares, a nuestros nietos que han desaparecido y ahora le callan la boca y le sacan el lugar, ¿verdad? Un familiar que en el año 75, 76, le desapareció en su hijo, que ahora había visto una lucecita de esperanza en el horizonte, recibió un balde de agua. Pero la lucha va continuando. Acá lo esencial es que hubo una dictadura, hay muertos, hay desaparecidos, que incluso en su momento algunos no reconocieron que existían. Y bueno, cuando empieza un proceso sucede esto. Pero las luchas son así. ¿Cómo recibió usted este último fallo de la Corte? Con mucha indignación, con mucha indignación porque esta Suprema Corte de Justicia parece ser más bien muy suprema en la injusticia. Y cumple ese papel triste para el país, ese papel que los políticos han encomendado a estos jueces por ellos nombrados para borrar la memoria, para castigar la dignidad y para perpetuar el miedo. Las dictaduras nuestras, la Argentina también, por cierto, la chilena, la uruguaya, la brasileña, todas estas dictaduras nuestras, la boliviana, fueron dictaduras cívico-militares. O sea, no fueron solamente militares, fueron también cívicas. Cívico-militares en el sentido de que contaron con el apoyo, la complicidad y a veces la participación activa de algunos civiles. Cuando sintieron que corría peligro un sistema fundado en la injusticia y en la desigualdad, y en la desigualdad social, fueron ellos, algunos políticos, no todos, por cierto, pero algunos políticos, los que en nuestros países llamaron a los militares para que vinieran a limpiar la casa, a despejarla, a acabar con esa generación peligrosa que había surgido con tantas ganas de cambiarlo todo, y de cambiarlo todo en profundidad. Recordemos, resumiendo, que acá lo que se trata es si se sigue o no investigando los crímenes de la dictadura. Y ahora la Corte Suprema de Justicia dice que no. Por supuesto que recibe el apoyo de los grandes medios de comunicación, los tradicionales, los dos grandes partidos que gobernaron el Uruguay durante décadas, el Partido Colorado y el Partido Blanco, y de los tres expresidentes de los últimos años, Sanguinetti, Valle y Lacalle, que emitieron un comunicado justamente diciendo que hay que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y que además dicen que hubo dos consultas, cosa que es cierto, dos consultas donde la mayoría de la población dijo que no había que seguir investigando. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta siempre en estos casos de derechos humanos. Yo tengo acá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Hellman versus Uruguay. Esto fue emitido en la sentencia 24 de febrero de 2010. ¿Qué dice el fallo? Les resumo un párrafo fundamental. Aunque esa ley haya sido establecida por un gobierno democrático y aunque haya habido dos consultas populares, hay que seguir investigando los crímenes de lesa impunidad. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que señala es, no importa lo que se determinó en Uruguay, hay que seguir investigando. Por supuesto, ya es parte de la ley internacional, justamente a partir de la condena a Pinochet en Londres, fue cuando se determinó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no prescriben jamás. Entonces puede continuarse ese juicio hasta que se debe la verdad y hasta que haya justicia. Esto es, me parece, lo que se está, el camino que tiene por delante Uruguay. Y como dijo Lucía Topolansky, la senadora, esposa del presidente Pepe Mujica, fue un baldazo de agua fría porque ya desde el año pasado se había abierto esta posibilidad de empezar a investigar los crímenes que cometió la dictadura uruguaya. Que por otro lado, te digo, Pedro, tiene que ver también con nosotros, porque sabemos que con el plan Cóndor estaban muy vinculados todas las dictaduras. Hubo argentinos, como el caso de la mamá, la nuera de Helman, la mamá de Macarena, que murió en Uruguay, y otros uruguayos que estuvieron acá en los campos de concentración. Ahora, interesante también, Telma, esta lucha de poderes, ¿no? Porque los tres expresidentes acusan a este gobierno de provocar una crisis institucional. De revancha. Sí, pero además recordemos que los argumentos para derrocar a Fernando Lugo en Paraguay, a Manuel Zelaya en Honduras, fue que ellos creaban la crisis institucional. Mismos argumentos que utiliza la oposición en otros países de América Latina para decir quienes quiebran el orden institucional son los gobiernos, estos gobiernos progresistas. Por eso hemos hablado tanto de esta modalidad de acusar a gobiernos constitucionales de estar quebrando ellos la institucionalidad. Exactamente. Cuando en realidad, acá está claro que hay una lucha de poderes con poderes que están hace décadas. Sí, y una voluntad de justicia. En realidad, casi todos los sectores de derecha que están en contra de que se haga justicia usan estos argumentos, ¿no? De estar anticonstitucional porque se quiere modificar algo en relación al pasado, que obviamente hace falta hacerlo, y también el tema de la revancha. Como si fuera, en lugar de buscar justicia, se esté buscando venganza. Lo cual está recontraprobado que no es así. Fíjate, los familiares sí han tenido posibilidades realmente de hacer alguna cosa por mano propia y jamás lo hicieron. Siempre fueron a la justicia. En la unión se busca justicia, tal cual. Bueno, Félix, tenemos más mensajes. Muchísimos mensajes. Si antes me permiten un paréntesis, queremos hablar a nuestro compañero Horacio Sosa, cameraman, que hoy cumpleaños. Felicitaciones para él, la estamos pasando. Ah, fue él el que trajo la torta, qué bueno. Exactamente. Bueno, Rodolfo se comunicó con nosotros de Congreso, acierta con la incógnita. Alba, de Virrey del Pino, también acierta con la incógnita. Y te dice, Telma, qué linda que estás hoy con ese saco. Muy bien. Felicitaciones. Pamela de Bursaco no acierta con la incógnita. Felicita por el programa y por los informes. Ya que estamos, le vamos a dar una ayuda. No es Carlos Marx, como dice Pamela de Bursaco. Tampoco es Bertolt Brecht, como dice Julio de Quilmes. Así que como no pueden acertar, le vamos a dar el último dato de la incógnita de hoy. Atención, porque después cuando volvamos de la pausa le vamos a contar de quién se trata. El personaje de hoy, nuestro personaje de hoy, alcanzó fama mundial tardíamente, allá por el 2010, a partir de la publicación de un manifiesto político que exhorta a los jóvenes a indignarse. Libro que inspiró movimientos de protesta en todo el mundo, traducido a más de 30 idiomas. La publicación vendió 4 millones de ejemplares, convirtiéndose en un verdadero bestseller internacional. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 45350 709. No se vayan, porque cuando volvamos de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos. La publicación vendió 4 millones de ejemplares, convirtió en un proyecto. La publicación vendió 5 millones de ejemplares, convirtió en un proyecto. La publicación vendió 6 millones de ejemplares, convirtió en un proyecto de conocimiento.